Les prometimos que hoy lunes teníamos en la entrevista a alguien que admiramos muchísimo con una carrera de más de 20 años en motivación, en darnos consejos, en inspirarnos, eso que a veces nos falta, queremos el empujoncito y cuando lo leemos o cuando lo oímos nos inspira a seguir adelante. Damas y caballeros, voy a recibirlo. Ya está sonando. Ya está sonando. ¡El doctor César Lozano! César, siéntate, por favor. Muchas gracias. Oye, qué de público hay aquí. Ah, sí, claro, y muy entusiasta. Mira, quiero decirte algo, César. Realmente es para nosotros un privilegio tenerte aquí. Sé que estás muy ocupado porque programas muy bien tu agenda, tienes un día una ciudad, otro día otra ciudad, tienes una conferencia aquí, escribes un libro, tienes una entrevista, vas a Estados Unidos a hacer televisión, vas al DF a hacer televisión. Pero eso es un trabajo de estar sembrando durante 20 años porque hoy que estaba en la estación de radio, hubo una persona que se acercó y me dijo así, te lo voy a decir porque estamos en un horario nocturno, me dijo, oye, pero el doctor César Lozano estaba bien jodido. Bueno, ¿quién dijo esa verdad? Que dice, no tenía lana. Digo, pero bueno, pero él estudió medicina. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque muchas de las conferencias que das, sé que las das de corazón y que en muchas no cobras. Porque uno dice, oye, una conferencia aquí, otra conferencia. Sí, algunas, yo también doy conferencias y pues uno regala conferencias, ganas ahí en los libros, pero no tampoco es para hacerte millonario con los libros. O sea, sé que no es una carrera para ser multimillonario, es una carrera que te ha traído más bien muchas satisfacciones. Fíjate que esa persona que te dijo que estaba a lo mejor muy fregado, yo no puedo decir que no era cierto. Tuve una etapa en la vida, no mi vida de casado, que aquí está mi esposa, en la vida de soltero con mis hermanos, donde mi padre se queda sin chamba. Y los que lo hayan vivido y las que ya lo hayan vivido, es una situación bien difícil de estar en clase media, media, en un colegio particular y de la noche a la mañana que te digan, ya no hay casa, no hay coches, no hay yates, no hay… Ah, no, eso ya lo agregué. De repente te tienes que ubicar, mi madre siempre nos dio la cápsula de Ubicatex, agradezca todo lo que tenga, mijito. Tenemos casa, demos gracias a Dios, mi mamá me enseñó ese agradecimiento a Dios. Si no ha sido por eso y por la fortaleza y la fe de mi padre, yo creo que, pues tuvieras que ir a una depre muy terrible, ¿por qué? Porque sí fue una etapa difícil. Me atrevo a decir que la carrera que he hecho, el ser médico, soy médico titulado. Sí, me gradué porque de repente me preguntan, ¿doctor en qué? En medicina. General. Estudié después salud pública con especialidad en medicina del trabajo, lo que es administración, dirección de hospitales. Ahí conocí a la que ahora es mi esposa, mi primera esposa, porque nada más llevo una. Ah, ok, 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 almita. Aquí está, buena ratito. Ok, ratito. Ahí la conocí, ahí nos conocimos, ella me echó el ojo y me dijo, ese flaquito será mío, golosa. Y la verdad es que fue una etapa muy bella y creo que esto que hemos forjado de trabajo, de amor al trabajo, lo hemos forjado juntos y eso es una gran bendición. ¿Por qué se te ocurrió empezar a dar conferencias? Mira, es una historia, la voy a hacer en versión corta, ya. Yo daba catecismo en Corpus Christi, la parroquia que está ubicada al sur de la ciudad, yo vivía por ahí. Daba catecismo y yo veía que los niños me ponían mucha atención. Y yo no sabía que tenía esa facilidad para hablar en público, porque hubo una maestra en primaria que se encargó de decirme, tú no eres bueno para hablar en público, dedícate a lo que quieras, mijito, menos hablar en público. Y traía un Chanel 5, yo cada que huelo el Chanel 5 como que me mío para adentro, Oscar, porque la maestra me traumó, me traumó. Y desde entonces me di cuenta que no, que no era cierto, porque yo platicaba a los niños de Adán y Eva, y ahorita que estaba Guarumo y Guarumina platicando, yo veía que hablaban de temas muy fuertes, yo les hablaba de Adán y Eva. Y entonces Eva se acerca y le dice, come esta manzana jugosa, y los niños. Y Adán dice, no, es que de esa manzana no podemos comer. ¿Quieren saber niños si comió y todo? Sí, próxima semana aquí en el catecismo. Oye, se me llenaba el changarro, se me cambiaban de otras maestros de catecismo y tenía lleno. Dije, se me hace que yo soy de aquí, pero yo ya empecé a estudiar medicina, terminé. Pero me di cuenta, Oscar, que muchas de las enfermedades que tenemos vienen del alma, vienen de la mente. Yo andaba apagando pequeños incendios en lugar de prevenirlos, por eso me dedico ahora a dar conferencias. Creo que con una conferencia que tú des un mensaje bien dado y que la gente te lo entiende y te lo interprete, puedes ayudar mucho más. Y no con esto subestimo la profesión de médico, pero tengo seis años que no la ejerzo. Ahora, muy bien, muy bien, la verdad que sí, es de aplaudirte. ¿Se estudia para ser conferencista? Se supone que sí, pero yo no estudié. Se supone que sí, hay gente que se dedica a dar técnicas para hablar en público, pero yo creo que el éxito de esta chamba que tengo ahorita, Oscar, es que el mismo que está frente a ti es el mismo que se para en un escenario y el mismo que sale en hoy, que salgo aquí en Televisa Monterrey. Procuro ser auténtico y procuro platicar con el público con el mismo tono de voz. No hablo de temas que no vivo. Me daría pena, vergüenza que estuviera entre el público como el día de hoy que dio una conferencia hace un ratito con muchas mamás, que estaba mi hijo acompañándome y que me oyera hablar de un tema que yo no vivo. Que me oyera mi esposa, que yo voy a dar tema de relación de pareja y que yo hubiera una vida por sin ningún lado. Yo creo que eso me daría mucha vergüenza. Si tú eres congruente, eres auténtico y pones pasión a lo que haces, creo que llevas lo principal para ser conferencista. El caso tuyo, te devuelvo a ti el comentario. Tú hablas con el corazón, yo te he oído hablar conferencias, hablas de tu vida, hablas de lo que viviste, del infierno en el que caíste y de la manera como saliste y de los ángeles que se te atravesaron en tu camino y te tendieron la mano, empezando por el director de esta empresa y continuando con tu esposa, que te sacaron adelante. Bueno, yo digo, lo platicas con tal sentimiento que la raza que estaba a punto de entrar a las drogas le piensa dos veces. Que quien está metido en las drogas dice, oye, yo no quiero vivir lo que está viviendo, ¿qué le está platicando? Esa es la clave. Si tú hablas con el corazón, porque hay muchas personas que me han dicho, oye, ¿cómo le hago para dar...? Esa pregunta la recibo diaria en Facebook o en Twitter. Yo quiero ser conferencista, ¿cómo le hago? Sé tú, lee mucho, documentate y busca tus tres libros que más marcaron tu vida. Bueno, pero que documentate, documentate, porque si no... ¿Cuáles son los tres libros que más marcaron tu vida, César? Ay, ¿para qué ando yo de hablador entonces? Bueno, El Poder de la Hora, Iker Tull. Hoy se lo mandé a Poncho de Nigris ese libro, se lo mandé porque es uno de los que más han marcado en mi vida. Creo que el de Sonja Luberminsky, que se llama La Ciencia y la Felicidad, me marcó la vida. Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz. Lo acabo de leer, Los Cuatro Acuerdos. Ese libro, dime si no te marca la vida. Sé impecable con tus palabras, ya estamos viendo escenas de mi trabajo. ¿Ahí se hace en dónde? Esto es, no sé, este es teatro de la ciudad, es que hago temporada una vez al año. Ahí está el de la aceite, mira ya. Oye, es cierto lo que iba a decirte, es que hace reír mucho a la gente, ¿por qué no hiciste comediante también? Oye, pero es que yo no sé, sabes que cuando yo contaba un chiste cuando era niño nadie se reía, se oía el grillo. Y ahora cuento cosas y el público se mía de risa y digo, pues ¿de qué se ríen? Yo no sé, creo que se ríen más por lo que, por el contenido, porque los hombres y las mujeres somos bien complicados. Ah, eso te quería preguntar. A ver, esa conferencia que tú tienes, hombres difíciles, mujeres complicados. Al revés, mujeres difíciles, hombres complicados. Ya ves. Bueno, la verdad es que así le iba a poner, pero no quise. Bueno, es excelente, yo lo vi con Carla en un video, porque no pudimos asistir a tu conferencia. ¿Es la que más te gusta dar o es la que más éxito ha tenido? Mira, yo creo que a mí me gustan todas, tengo 14 conferencias ahorita. Pero la que más me piden ahorita a nivel de América Latina y Estados Unidos es mujeres difíciles, hombres complicados. Yo creo que por el alto índice de divorcios que hay, Oscar, de cada tres matrimonios un divorcio, algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Yo creo que la falla más grande que tenemos es un ciclo que leí en un libro que se llama Amor y Respeto, que es esto. ¿Cómo reacciona una mujer cuando no se siente amada? Que contesten las mujeres. ¿Cómo reacciona? Cuando nota que el hombre no la trata como ella merece, cuando no es cariñoso el hombre. ¿Cómo reacciona? Se enoja. Se enoja. Se pone triste y se enoja. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos a la mujer emperrada? Nos enojamos. Nos enojamos. Hacemos un ciclo. Yo creo que ahorita la bronca más grave que tenemos es ese ciclo. Que en lugar de que uno de los dos hagamos la ruptura del ciclo, ah no, nos enojamos los dos. Y la segunda, que hemos confundido lo que es el enamoramiento del amor. La etapa del enamoramiento dura de tres meses a tres años. Hay gente que nos ha durado más. Pero normalmente es tres meses a tres años. ¿Qué se siente cuando estás enamorado? Tú dime, ¿qué se siente? Sí, mariposas en el estómago. Mariposas en el estómago y en otras partes. ¿Qué más? Claro. Emoción. Emoción. Taquicardia. Aquí y en otro lado. ¿Qué más? Le ves cualidades que ni tiene. Exactamente. ¿A poco no dices? La engrandeces. La idealizas. Si es una mujer dice, amiga, está bien bueno, amiga, preséntalo. Unas nalgas, preséntalo. Allá está. ¿Cuál? Ese. ¿Cuál? Ni tiene. O sea, tenía la espalda y se metía en las nalgas. O sea, pero ella lo ve en algón. O sea, y ella lo ve. Y luego las amigas le dicen, oye amiga, no. Se andaba besuqueando allá en la esquina. No, yo lo vi abrazando. No, es que tiene el don de la sanación. Y entonces la gente te idealiza cuando estás enamorado. La bronca es, ay, te llama y ¿qué te dice? Te emocionas cuando ves la llamada. Y es él, es él y tu mamá. Que timbre más. Es él, que timbre más. No seas nalga pronto. Y allá vas y contesta. Bueno, emocionada. Y nos cambia la voz, Oscar. ¿Cómo hablas? Ah, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, chiquita. Oye, mi amor, ¿qué estás haciendo? Eso. Sí, sí, chiquita. Ahorita voy. Pero ya pasa el tiempo. ¿Qué quieres? Pues, ah, claro. A los tres años de casado. Eu, ahorita voy. Órale, te baña. Ándale, va. Oye, le hablamos mejor al compadre que a la señora. ¿Qué es eso? Y ahí siento que es la dificultad. La gente dice, comete el error de decir, ya no siento lo mismo. Es que antes me taquicardeaba. Taquilla acá y en otros lados. Antes me emocionaba. Ahora lo veo, la veo, ya no me emociono. No, el amor ya te transformó. No, es cuando verdaderamente yo entiendo que el amor no solo es sentir, es decidir, Oscar. Y esa bronca está llevando a mucha gente al divorcio ahorita. Que no decido amar. Que metemos la pata y no perdonamos. Que me equivoco y digo, bueno, perdóname, pero no se nota el perdón. Esa es la bronca que estoy viendo ahorita. Ahora, bueno, esto me desea un aplauso, ¿saben? La verdad que sí merece un aplauso porque yo creo que enamorarse no es querer, sino comprender a la persona que amas. Sí, así es. ¿Es cierto? Yo creo que el amor, son tres ingredientes, atracción, compatibilidad y respeto. Lo voy a repetir porque para mí, atracción, tiene que haber química, compatibilidad, 60% de compatibilidad y respeto. Si no hay respeto, en el momento en que yo le falte el respeto a mi esposa o que ella nota que ya le hablo sin respeto. Oye, estúpida. Por más, claro. Sí. Bueno, no sé. Oye, estúpida. Bueno, si no, no, no. Si estoy viendo la tele y estás parado frente a la tele, quítate babosa, ¿no? Oye, tú. Bueno, pero no, ya, sí, ese papel, para que anden ligas. Y tú, marrano, todo el día comiendo palomitas. Eso es falta de respeto. Marrano. Eso es falta de respeto. Ahí está el vecino, corre todos los días, está bien bueno. Y tú, tú estás todo bofo. No te me antojas, güey. Esas son faltas. Ya se entendió. Eso quise explicar toda la vida, pero no supe cómo. Ok. Ahora, vamos por los libros. Tú tienes varios libros. ¿Qué pasó? ¿A quién se le ocurrió la grandiosa idea? Y digo grandiosa idea, porque te veo en todos los aeropuertos de México. Digo, tampoco ando, ya ando tanto, pero tanto Carla Panini como Carla Luna, como un servidor, nos tocó la chance de estar, estamos trabajando en Telejip. Y entonces hacemos nuestras giritas. Y en todos los aeropuertos está tu libro. O sea, tus libros. Qué buena idea de hacer un libro. ¿A quién se le ocurrió que tú escribieras un libro? A una chava de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando terminó una conferencia hace seis años, que yo estaba firmando mis CDs, porque nada más grababa discos, y se hizo la fila, y yo firme y firme y dedicándolo, y se acerca una muchachita y me dice, doctor, ¿y su libro cuándo? Y volteo y le digo, no, yo no escribo libros. ¿Qué le dije? Por eso estamos como estamos, no se ofenda, pero... Oye, espérame, ¿por qué me dices eso? Es que llevo cinco discos. Sí, doctor, me dijo. No se ofenda, pero usted es un líder de opinión. Nosotros lo admiramos a usted. Mire cómo estábamos todos aquí en la facultad. Usted debería fomentar la lectura, doctor. A una niña de la Facultad de Ciencias de Comunicación fue la que a mí, que quisiera recordarla, quisiera saber el nombre, ese día que ella me dijo eso, esa noche empecé a escribir, despierta que la vida sigue. Y arriba comunicación. Ven y reclama tus derechos. Ah, no, entonces no, no era de aquí, era de... Oye, espérame, ¿cuál es tu libro preferido? A mí, ¿yo te puedo decir uno? Sí. Destellos. Destellos, bueno, sí. Es que no sé por qué, te quiero decir la verdad, la mayoría de la gente me dice eso. Para mí un libro es como un hijo. No puedo decir quiero más a uno que otro, se batallaría mucho. Pero Destellos me ha dado unas satisfacciones tremendas porque por los testimonios que la gente me dice. Práctico, sencillo, muy fácil. Es como un manual. Es como, ándale, es un manual, así me lo ha dicho la gente, me lo has dicho tú, que es un honor que tú me lo digas. Pero yo creo que todos tienen algo, el de la Dios. El de la Dios es un... El de la Dios es un librazo. Por favor, una manera... Una buena forma de decir adiós. Una buena forma de decir adiós. Ese fue el primero que yo compré en un aeropuerto. Y entonces empecé a leer y me piqué, y me piqué. Y luego llegué al hotel, a México, hasta que lo terminé. Y ese lo he leído tres veces. Porque cada vez que lo leo descubro cosas nuevas en ese libro. Fíjate, que me lo diga la gente, que me lo diga amas de casa, pero me lo dices tú, amigo. Yo me siento halagado porque la vida no ha sido nada fácil para ti. Y sé que cuando leíste ese libro, estabas pasando por un proceso muy difícil. Para ese tipo de procesos yo escribí el del libro de la Dios. Y yo lo escribí después de un adiós muy doloroso para mí, que fue mi madre. Yo después de que vivo lo que es un duelo, porque no iba a velorios, Oscar. Y me decía mi esposa, es que hay que cumplir. Tienes que ir con tal... No se van a dar cuenta ni que fui ni que no fui. El día que murió mi madre, yo recuerdo todos y cada una de las personas que se acercaron conmigo. Hace cinco años. Sí, yo no sé cómo sabes, pero bueno. De un derrame cerebral. Bueno, este hombre está muy estudiado. Y entonces era una persona que tú sigues amando, que te tomó por sorpresa, y no sabías cómo digerir esa tragedia. Y te sigue doliendo. Fíjate que eso se aprende a vivir con ese dolor, Oscar. Porque era una relación tan estrecha, pero tan fuerte. No tenía mamitis ni yo hijitis, que quede claro. Porque hay mamás con hijitis. ¿Te tomó por sorpresa? Me tomó por sorpresa. Mira, yo estaba en... ¿Puedo decir dónde trabajaba? Trabajaba en Ayuda, en Multimedios. Yo estaba haciendo el programa Ayuda. Un excelente programa de televisión. Bueno, duré casi 12 años haciendo Ayuda, fíjate. Esto que estás haciendo, Oscar, y esto que hizo Carla... Es una copia de lo que tú hacías. Me encanta que lo hagan y deseo que lo sigan haciendo. Y deseo que lo hagan y los... Pero ese día... Mi madre tenía tres temores. Y lo voy a decir por primera vez en la tele, porque ni en el programa de Juanjo lo platiqué. Juanjo, te quiero mucho, perdón. El primer temor, morir con dolor. El segundo, que la dejaras conectada a un aparato. Y el tercero, que cuando ella se muriera, no estuviera su hijo médico. Somos siete hijos. A todos nos amaba inmensamente. Pero el médico, el doctor, ella decía, tú eres el doctor, mi hijito. Y el día que tú me faltes, quiero que... Que el día que yo me muera, que tú estés al lado mío y tú me cierres los ojos. Mamá, no digas eso, mamá. Si estás bien sana, mira nada más. Bueno, te lo digo, mi hijito. Son mis temores. El día que ella murió, era su aniversario de bodas. Estaban toda mi familia. Yo estaba en multimedios haciendo ayuda. Estaba mi esposa, que me acompañaba. Alma, alma. Preciosa que tanto quiero. Estaba frente a mí. Faltaban doce minutos para que terminara el programa. Y me faltaba poquito dinero para solucionar un caso. Y yo diciendo, ¿dónde está la cámara? Me faltan diez personas. Marquen ahorita el teléfono en pantalla, por favor. Diez personas con cien pesos. Y empiezan a hacerme la seña de que se acabó el programa. Entonces yo volteo enojado con la gente. Digo, ¿me permiten? Me faltan nueve minutos. Volteaba yo enojado. Y mi esposa me decía, por favor, que ya termine el programa. Y yo, ya vi a mi esposa con una cara así. Entonces empiezo a ver el... Y veía el reloj discretamente en tele. Y a ver cómo le hacemos para ver reloj. Hacemos así. Bueno, ya se acabó el programa. Discúlpenme, nos vamos. Y en eso acerca mi esposa. Me abraza. Me dice, es tu mamá. Se puso mal. Y yo le digo, güera, pero si hoy es el aniversario. Nos estaban esperando para cenar con ella. Estaban reunidos todos. Cuando me subo al coche, me llaman y me dicen, no, es un derrame. Mi papá. Ella me abraza. Nos paramos en un semáforo. Y yo decía, hoy no, hoy no, hoy no. Nada más decía, hoy no. Porque ella quería que... Cuando llegó ya, mi mamá ya estaba con muerte cerebral. Estuvo ocho horas en el hospital. Y ella tuvo la gran fortuna de donar sus órganos. Porque ella dijo, nada de estar conectada. Cuando yo me muera, si algo sirve, se dona. Sus riñones se donaron, sus córneas se donaron. Fue un proceso muy doloroso. Muy difícil, Oscar. Pero la vida sigue. Y en homenaje a mi madre. Y en homenaje a la sonrisa de mi madre. Porque sé que mucha gente que me está viendo, está viviendo procesos similares. O en un hijo, un hermano, un padre. Mi madre se reía mucho. Yo heredé de ella. Dicen que es un defecto los pocitos en la cara. Los envidiosos. Yo heredé de ella esto. Y mi mamá se reía muy contagioso. Y el día de su velorio yo dije, en homenaje tuyo, mamita chula. Voy a ser más alegre que antes. Más feliz que antes. Si antes era alegre, ahora voy a ser lo más. Ese es el homenaje que hago a ella. Ahí voy, ahí voy. Hubo ángeles que me ayudaron en esa. Dios permitió ángeles. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, nunca hablo de estas cositas. Ya empezó a llorar ella. Pero no he terminado. Es que quiero que conozcas a ratito a ella. Pero no he terminado. No he terminado. Tú me dijiste que hay cinco etapas en una pérdida. Dímela rápido, porque voy a otro tema. ¿Ok? La etapa de la negación. No puede ser que me esté pasando esto a mí. Hay gente que se atora ahí. La segunda etapa es la etapa del coraje. ¿Por qué no estuve yo ahí? ¿Quién la atendió? ¿Quién fue el sonso que hizo esto? ¿Cómo que se resbaló? ¿Por qué dejaste que se... ¿Por qué me dejó? Es la etapa de la ira. Después la negociación. La tercera. Bueno, pero ¿quién sí está? ¿A quién sí tengo? Están mis hijos, están mis hermanos, que amo a mis hermanas, que adoro. Mi padre, que quiero mucho. Y la cuarta, que es la etapa de la tristeza. De repente te entran a la alcoholía y hay 10 de mayo, que no hay 10 de mayo, que no recuerde. No hay una conferencia que no lo ofrezca. Y la última, la aceptación. La vida sigue. Ok. Ahí en esa etapa estás tú ahora en la aceptación de la pérdida de tu madre. Vengo con un tema más fuerte para ti aún después de este corte comercial. ¡A la frega! Bueno, pues esta parte... A mí no me gusta hacer llorar a mis entrevistados, o sea, que quede bien claro. Pero sí me gusta que el público conozca la parte humana, la parte sensible, la parte que hace que tu carrera duela. Porque el éxito duele. Y yo me quiero imaginar que cuando tú estás en una conferencia en otra ciudad y Almita, tu esposa, te habla y te dice mañana compite en ballet tu hija, que tiene 14 años de edad, y no vas a estar. Y luego llegas de viaje y la abrazas y le dices, ¿cómo te fue? Muy bien, papi. Pero tú no estabas. Porque estabas trabajando fuera. ¿Qué se siente aquí? Porque fuiste a conseguir dinero para que ella pudiera estudiar y para que pudiera competir. En su corazón lo entenderá. Esa frase en la cual nos escudamos ustedes los artistas, nosotros los conferencistas, de que el factor calidad, ya está llorando acá la señora, que el factor calidad versus cantidad. No, no. Cantidad es cantidad. Estás o no estás. Tú lo sabes. Lo sabe Carla. Lo sabe Carlita Luna. Lo saben todos el talento artístico que está aquí. ¿Estás o no estás? Intenta uno auto hacerse un lavado de cerebro y decir es que el factor calidad es el que me ayuda, el que yo estoy poco tiempo, pero es tiempo de calidad. No, es factor cantidad importantísimo, Oscar, tú lo sabes. Pero hay días, hay celebraciones y yo espero que mis hijos algún día lo entiendan. Yo hablo mucho con ellos y les digo, Cesarito, almita preciosa, a veces papi no está, pero siempre está a través del corazón y de la mente. Cuando ellos están compitiendo, le llamo, me ha tocado eso, ella procura, hace hasta lo imposible por mover agenda, porque de repente la escuela dice va a ser el 8 de junio y esa fecha está comprada desde hace 6, 7 meses en Cancún para un evento de General Motors y ahí tienes que ir, no te queda de otra. no puedes cancelar, no voy a estar. Entonces, yo le hablo a ella, acaba de bailar y bailó precioso. Dile que la amo, dile que la amo, dile que la quiero, saliendo que me llame, me llama ella, papi, baile así y nos abrazamos a distancia. Yo creo que todas las mamás y los papás que me están viendo saben que los padres mandamos bendiciones a distancia y que tenemos el poder suficiente para abrazar a nuestros hijos aunque no están con nosotros. Pero es bien difícil, Oscar. y César en Taekwondo cuando estaba más chiquito. Sí, te acuerdas, mi hijo en Taekwondo. Bueno, ahora, esta cámara, la 3, sí, ahí están César y Almita y ahora tú los vas a voltear a ver y los vas a decir que no estás a veces con ellos pero que estás con el corazón. Ellos lo saben porque me están viendo ahorita, me imagino, creo que están despiertos, pero yo deseo que ellos entiendan que su papá siempre está con ellos, que los ama con todo su corazón y que cada uno de los días, todos los días los bendigo y les digo, mijito, aunque no estoy físicamente por el trabajo que tengo, pero siempre, siempre estoy con ellos, se los digo siempre. ¡Mis Homero! ¡Mis Homero! ¿Dónde está mi Homero? ¡Ay, esto es muy difícil para mí! Bueno, es que yo soy un hueso duro de roer, ¿eh? ¿A quién llevas? ¿A quién llevas? Bueno, pero ella ha estado llorando toda la entrevista. Dame un micrófono, por favor, dame un micrófono, Roger. Dame un micrófono. no, pero ella nunca sale. Yo sé que nunca sale. Bueno, sale en otro canal, hombre, no la has visto allá. ¿Quién es César Lozano? Pues, para mí, mi esposo, la persona que quiero, con quien hemos crecido juntos y avanzado juntos, este, hace un camino que hemos hecho los dos y estoy muy orgullosa de él. ¿Quién es Salma? Mi road manager, para empezar, este, es una persona que, que no es celosa, que es muy inteligente, muy astuta, para entender muchas cosas y es la persona quien me ha ayudado a ser quien soy y es la madre de mis hijos. hoy recordaba en una conferencia que un día mi hijita nos preguntó cenando en un restaurante, la niña tendría cinco años, dijo, papi, ¿a quién quieres más? ¿a mami o a mí? Oye, mi esposa así con un taco le hizo a esperar la respuesta y yo volteo y le digo mi hijita a la pregunta, por favor, obviamente a tu mami porque sin ella no te hubiera tenido a ti, así es que a tu mami, mi hijita y ya, al rato te digo la verdad, mi hijita. Es una respuesta inteligente. ¡Gracias! Atención a todos los que tienen eventos a beneficencia en la casa de Oscar Burgos, les habla el perro Guarumo para decirles que se comuniquen al 18-03-3189 porque nos volaron la libreta de los eventos. Comuníquense al 18-03-3189 ¡Bola de ratas! Así es, bueno, fíjese, precisamente no se deje engañar y regresamos aquí a Tacol Madre porque Tacol Madre de ayudar y está apareciendo en la cuenta de Adrianita para ayudar a su bebita Melisa. Acuérdese que ella necesita rehabilitación, necesita recuperarse, esto es algo crónico que ella va a tener toda la vida, pero puede tener una mejor calidad si usted lo ayuda marcando y bueno, obviamente depositando la cuenta que está apareciendo en pantalla y también el evento que es en la casa de Oscar Burgos. El evento es el jueves 4 a las 9 de la noche ahí los esperamos los que nos quieran acompañar y pues a todos los que nos han estado aportando y ayudando muchas gracias y ya los esperamos mi niña y yo. Así es, vamos a ayudar a Melisa, ¿verdad que sí la ayudamos? Todos a cooperar. Vamos a la entrada del estudio con Oscar Burgos y César Lozano, preciosísimo. Bueno, pues esta parte, a mí no me gusta hacer llorar a mis entrevistados, o sea, que quede bien claro, pero sí me gusta que el público conozca la parte humana, la parte sensible, la parte que hace que tu carrera duela, porque el éxito duele. Y yo me quiero imaginar que cuando tú estás en una conferencia en otra ciudad y Almita, tu esposa te habla y te dice mañana compite en ballet tu hija que tiene 14 años de edad y no vas a estar. Y luego llegas de viaje y la abrazas y le dices ¿cómo te fue? Muy bien, papi, pero tú no estabas porque estabas trabajando fuera. ¿Qué se siente aquí? Porque fuiste a conseguir dinero para que ella pudiera estudiar y para que pudiera competir. En su corazón ¿lo entenderá? Esa frase en la cual nos escudamos ustedes los artistas, nosotros los conferencistas, de que el factor calidad, y ya está llorando acá la señora, que el factor calidad versus cantidad. No, no. Cantidad es cantidad. Estás o no estás. Tú lo sabes. Lo sabe Carla. Lo sabe Carlita Luna. Lo saben todos el talento artístico que está aquí. Estás o no estás. Intenta uno auto hacerse un lavado de cerebro y decir es que el factor calidad es el que me ayuda, el que yo estoy poco tiempo, pero es tiempo de calidad. No, es factor cantidad importantísimo, Oscar, tú lo sabes. Pero hay días, hay celebraciones y yo espero que mis hijos algún día lo entiendan. Yo hablo mucho con ellos y les digo, Cesarito, almita preciosa, a veces papi no está, pero siempre está a través del corazón y de la mente. Cuando ellos están compitiendo, le llamo, me ha tocado eso, ella procura, hace hasta lo imposible por mover agenda porque de repente la escuela dice va a ser el 8 de junio y esa fecha está comprada desde hace 6, 7 meses en Cancún para un evento de General Motors y ahí tienes que ir, no te queda de otra. No puedes cancelar, no voy a estar. Entonces, yo le hablo a ella, acaba de bailar y bailó precioso. Dile que la amo, dile que la amo, dile que la quiero, saliendo que me llame, me llama ella, papi, baile así y nos abrazamos a distancia. Yo creo que todas las mamás y los papás que me están viendo saben que los padres mandamos bendiciones a distancia y que tenemos el poder suficiente para abrazar a nuestros hijos aunque no están con nosotros. Pero es bien difícil, Oscar. Y César en Taekwondo cuando estaba más chiquito. Sí, te acuerdas, mi hijo en Taekwondo. Bueno, ahora, esta cámara, la 3, ahí están César y Almita y ahora tú los vas a voltear a ver y los vas a decir que no estás a veces con ellos pero que estás con el corazón. Ellos lo saben porque me están viendo ahorita, me imagino, creo que están despiertos, pero yo deseo que ellos entiendan que su papá siempre está con ellos, que los ama con todo su corazón y que cada uno de los días, todos los días los bendigo y les digo, mijito, aunque no estoy físicamente por el trabajo que tengo, pero siempre, siempre estoy con ellos. Se los digo siempre. ¡Misomero! ¡Misomero! ¿Dónde está, misomero? ¡Ay, esto es muy difícil para mí! No, es que yo soy un hueso duro de roer, ¿eh? ¿A quién llevas? ¿A quién llevas? ¡Misomero! Bueno, pero ella ha estado llorando toda la entrevista. Dame un micrófono, por favor, dame un micrófono, Roger. Dame un micrófono. No, pero ella nunca sale. Yo sé que nunca sale. Bueno, sale en otro canal, hombre, no la has visto allá. ¿Quién es César Lozano? Pues, para mí, mi esposo, la persona que quiero, con quien hemos crecido juntos y avanzado juntos, hace un camino que hemos hecho los dos y estoy muy orgullosa de él. ¿Quién es Salma? Mi road manager, para empezar. Es una persona que no es celosa, que es muy inteligente, muy astuta para entender muchas cosas y es la persona quien me ha ayudado a ser quien soy y es la madre de mis hijos. Hoy recordaba en una conferencia que un día mi hijita nos preguntó cenando en un restaurante. La niña tendría cinco años. Dijo, papi, ¿a quién quieres más? ¿A mami o a mí? Oye, mi esposa así con un taco y le hizo a esperar la respuesta y yo volteo y le digo, mi hijita, la pregunta, por favor, obviamente a tu mami porque sin ella no te hubiera tenido a ti. Así es que a tu mami, mi hijita. Y ya, ya al rato te digo la verdad, mi hijita. Esa es una respuesta inteligente. Un aplauso. Ok, bueno, pues ahora voy a pasar a Carla Panini, a Ingrid, voy a pasar también al maestro Bracamonte y voy a pasar a mi compañero Carlos Navarrete y les voy a decir por qué. Porque tenemos una sección, véngase para acá, Carlita, vente, que es tu super fan, tu super fan. Quiero, te admiro. Pásenle, pásenle. ¿Dónde estás, niño, ven para acá? Claro que sí, señor. A ver, este, y vamos a tener una sección y que te vamos a invitar a esta sección. Tenemos un video que quiero que tú, César, tú, Almita, Ingrid, Bracamonte, Carla, Carlos, vean y que vamos a ayudarles. Ahí están en la tele. Corre el video. Se llama esta sección. Ah, no, no corre el video. Estamos afuera del departamento de Jesús. Jesús, buenas tardes. ¿Qué pasa? Yo estoy cansado, la verdad. Yo estudio, me levanto muy temprano para ir a la escuela, para estudiar y pues para sacar adelante el departamento, ¿no? Y pues la verdad no estoy a gusto porque este, llega mi compañero de aquí del cuarto y llega muy tarde. Yo me preocupo obviamente por él, pues llega muy tarde, aparte no puedo dormir bien, tengo que levantarme, estudiar y ir a la escuela. Pues a él no le debería importar porque yo soy el que trabajo más, mejor para sacar la comida y pues él simplemente estudia, eso cualquiera lo puede hacer. Yo tengo dos trabajos y hasta a veces consigo de más. ¿Y no crees que todo eso sea que le tenga celos? Pero, ¿celos si tuviera novia? Pues siempre ha sido rarito, pero este, se me hace muy raro que esté diciendo eso y yo siempre ando de mujería en todos lados. ¿Por qué le tendrías celos si tuviera novia? Este, no, deja ese tema atrás, o sea, lo del departamento me preocupa mucho. La verdad ya no, ya no quisiera vivir con él, pero pues, hemos tenido problemas económicos, no ha habido mucho trabajo, pero, este... Si por ti fuera, lo correría del departamento. La verdad sí, ya, yo me he ido algunas veces, pero, él está aferrado ahí al departamento. ¿Qué está pasando? Está ganando. Ahora, ahora, aparte de nuestro panel que siempre está, tenemos un especialista de los mejores del mundo. Así es, la gente que no le alcanzó a poner atención a lo mejor al inicio, viven juntos. Uno trabaja en antros, canta, y el otro estudia. Al más delgadito, el de rojo, lo vemos con una intención distinta porque se preocupa demasiado por el compañero. Y le pregunté que si le darían celos, que si le dan celos, y dice que si tuviera novia le darían celos. Entonces, los enfrenté para que se dejaran de cosas y se armó el atolaje. Ah, lo tienen, está grabado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Omar, ¿qué le quiere decir? Yo quiero que me deje en paz y que se busque su propio departamento. Yo ya no puedo estar más con él porque todo me critica, quiere estar en mi vida, o sea, que se busque una vida, no sé, o sea, es mi hermano, pero cada quien tiene sus cosas que hacer, ¿no? Que se busque una vida, pues si te estoy prestando por lo menos aquí, qué comer, dónde vivir, yo me levanto, estoy yo, todavía que llegas tarde, ¿quieres que me busque una vida? Y yo... Bueno, es mi vida, yo llego a la hora que quiera, o sea, ya tengo mi propia vida, o sea... Pero llegando de donde, de trabajar, de con amigos, a veces llegas hasta atrás, que o sea, como... ese es mi problema, ese es mi problema, no sé qué te pasa a ti. A ver, aquí hay algo muy claro, él ya no quiere compartir contigo nada, no quiere ser en el departamento, ¿por qué a fuerza lo quieres tener? Pues me preocupo, entonces, ¿qué quieres? ¿Ya no quieres compartir? Pues entonces dile, pues si ya no quiere que compartamos la cama, si yo no, la partimos en dos, o cada quien su lado, A ver, estás diciendo que parten la cama, con tal de que no se vaya. El sillón, el sillón, el sillón, la... ¿La cama quieren seguir durmiendo juntos? No, no, o sea, el sillón... A ver, espérate, espérate, el sillón sí lo quieres partir, pero la cama quieren que sigan durmiendo juntos. No, o sea, está también, pero no necesariamente tenemos que dormir en la cama juntos, yo nada más que me preocupo por él es todo, no sé por qué que está diciendo esas cosas, es como mi hermano. Es sencillo esto, él no quiere vivir con el señor, no tienes dinero para pagar el departamento, pero él, aparte de que te dicen la cara que no quiere estar contigo, y que no le importa que tú pagues, no se quiere ir. La conclusión, vamos a ver qué dice el jurado, adelante. Lo extraño y lo difícil es que el flaco es el que paga todo. ¿No será ahí? Hay algo raro ahí, no sé, yo, yo, no, como, me suena muy parecido a Maciel y a Bracamonte, con todo el respeto, maestro, que usted merece, ¿verdad? No, 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 se ve muy normal, es muy normal, son compañeros, César, ¿tú qué opinas de esto? Mira, yo creo que a fuerza ni los zapatos se entra, hay una de las dos en una relación de amistad o de pareja, si uno de los dos no quiere, no puedes obligar a la gente que siga a tu lado, y si aunque él sea el que paga, pues la otra persona quiere su libertad, ¿qué está esperando para irse? Es que no tiene dinero, por eso no se va, se contradice. Él no se quiere ir, pero acaba de decir ahí a cuadro que quiere que se, separarse. Sí, pero no se quiere ir porque no tiene cómo pagar el departamento. Exacto, mantenido. Perdón, yo digo que se quede, hombre, o sea, si no tiene dinero ni nada y el amigo lo está solventando, pues que se quede. Que sean buenos amigos, con derechos, con derechos. ¿Y tú, Carlos? Pues yo diría que se fue a cada uno por su camino, que tomara su destino cada uno definitivamente, para que están ahí, nada más que, pues es cuestión de concha también, del que no se quiere ir, pues se quiere ser concha. Señor Bracamonte, ¿en su experiencia qué puede decir? En mi experiencia personal, yo pienso que se deben de quedar juntos, son compadres, yo creo que hasta compadres han de ser, son muy buenos amigos y amigos. César, ¿eh? No, que sexy, ¿cuál compadre? ¿Tú crees que sean compadres? Pues se ve, como bien mencionas, se ve algo así como que una relación un poquito más que de compadres, ¿no? Como que hay cariño, como que hay cariño, hay piojito. Como que hay cariño. Ah, ok. Duermen juntos, ¿no? Al principio me dijeron que uno dormía en el sofá y otro en la cama, y al momento de declarar, dijo, partimos la cama para dormir separados. Eso me llamó la atención. Declararon que dormían juntos, la que van a partir como en la película de Pedro Infante. ¿Cuál Pedro Infante? Son Jotos. Ok, gracias, muchas gracias. Mándenme el correo, es tacanijo, taconmadretv, arroba gmail.com. Mañana tenemos que grabar, si ustedes quieren que vayamos a visitarlos, taconmadretv, arroba gmail.com. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por tu sección, tacanijo. Muchas gracias, gracias. Yo me vuelvo a sentar acá con ustedes. Jurados, Gracias, ok. Bueno, César, Alma, este programa casi va a finalizar, pero aquí los muchachos te querían hacer preguntas, porque todos en este estudio te admiramos mucho, y queremos entrevistarte, ahora sí que entre todos. Bueno, yo quiero tomar la palabra, si mis compañeros no me, primis. No, bueno, yo no quiero que se oiga cebollazo ni nada, pero realmente es un matrimonio que admiro mucho, que respeto mucho. César, sabes que te quiero muchísimo, y no es porque él esté aquí, se lo digo siempre y de toda la vida desde que nos conocemos, y tiene una relación preciosa con su esposa, que eso es de admirarse. Y yo, César, yo te quiero preguntar, ¿cómo haces cada día, cada día para volver a enamorar a todo tu público, y no descuidar ni una sola etapa de ser un buen hombre en tu casa, de ser un buen esposo, de ser un buen papá, pero también de ser un gran conferencista, y de haber llevado el nombre César Lozano tan lejos, estamos muy orgullosos de ti. Te reinventas cada día. Bueno, yo no sé si soy buen, bueno, este, yo creo que, ¿qué es eso? Me reinvento cada día, cada día digo, hoy voy a dar la mejor conferencia, cada sección que hago para el noticiero digo, hoy lo voy a hacer con todo mi cariño.